y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de alan wake y ahora sí este ya sé que la semana pasada no tuvieron vídeo el bueno si lo estuvieron el jueves le subí el vídeo del miércoles y el jueves le subí dos vídeos el jueves y el día domingo se hace ayer le subí el vídeo del viernes y eso fue porque pues ya saben gente mínimo de que le subí los cinco vídeos la semana pasada se los subí puede que no hayan sido seguidos pero de que se los subí se los subí gente esto ahorita yo me estoy poniendo a grabar el día domingo este en la tarde espero igual que la semana pasada a grabar todos los capítulos de esta semana de un jalón dado que ya si no me equivoco la próxima semana sale el viernes de la próxima semana sale ya el juego de spider-man y necesito terminar esta campaña esta semana al jueves de la próxima a más poder necesito a fuerzas acabar la campaña de o intentar acabar la campaña de alan wake desde hoy hasta de este jueves en 8 bueno viernes porque cuando me llegue el juego yo probablemente esté en la escuela por lo que pues el primer capítulo de spider-man yo creo que lo van a ver el día sábado de este sábado en 8 pero pues el plan es acabar el juego de este viernes en 8 es 1976 la locura reina en la granja de los anderson en contra de toda lógica el ingrediente más embriagador de su licor casero es el agua sin filtrar de cauldron lake los anderson se sienten dioses odin no puede dejar de reír piensa en arrancarse un ojo ahora corre por el campo desnudo gritando con el martillo en la mano intentando atraer al relámpago sus canciones son potentes algo ancestral se remueve en las profundidades queriendo regresar al vikingo resultaba impresionante parecía un ariete puedo cortar esto pues creo que tengo que hacer algo con el barco haya no voy a checar bien que haya aquí ya después apete el botón ién no, que hacía un hanging para no tener una creación así all God of Asgard tú Ragnarok 1975 contemplen sobrecogidos la furia y la ira desde el la ira a celestiales ok una gira por estados unidos y en esa gira no estaba México me lleva A ver, vi algo que brilló aquí No ¿Nomás era uno? ¡Ay, cabrón! Eso no lo vi venir ¡Hala, ma! ¡Ya! Ahí está, sabía que tenía que haber mínimo otro Ya no quiero más sorpresas Si no me equivoco, aquí abajo había balas Escopeta Hasta se me olvidó que tenía escopeta Es que pues realmente yo el capítulo que vieron el viernes lo grabé Bueno, el capítulo que vieron ayer Lo grabé el domingo pasado Y este ya tiene una semana que no grabo Así que son de escopeta Así que son de escopeta No hay nada de estos lados Pilas, nada Ok, no parece que haya nada Es que esos... Esa paja brillaba como que con mucha luz Dije a lo mejor una nota ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok No sé como para qué me dejan entrar aquí Si no hay nada dentro Es que a poco no parece como que hubiera una nota En la paja ahí, gente Oh, 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 oh Ah, la madre No tengo bengalas No Ay, a fuerzas Vamos a hacer que el cable trabaje para nosotros Vamos a hacer que el cable trabaje para nosotros A fuerzas Dale, cable Eso, chingada y la cagué y gaseo una bala luego ese cable me hizo un paro no te me avientes nada más quédate ahí si ese es este esos cables me hicieron ahorrar un buen de balas es un lado que no veo una destilería wow estos rucos tienen una producción grande sabes que al salimos de esta con vida quiero ser su representante vender todo esto en internet tal vez un reality show o sacar un nuevo sencillo suerte con eso amigo y tú no sabes cómo salir de aquí ¿ok? quisiera echarle un ojo a esta mierda cuidado al ¿qué? dijo cuidado al me van a atacar o bueno es que hay mucha mucha munición de escopeta aquí no sé si sea bueno o sea malo es malo es malo de plano es malo estoy bien debes tener cuidado ¿ok? llevo la escopeta por si las moscas no vaya a ser que otro si es uno normal pues con la pistola pero los grandes y con escopetas o solo los puedo matar arriba hay alguien escuché los pasos creo que veo alguien allá afuera pero no estoy muy seguro una radio a ver qué hay aquí interna pilas como nuestros oyentes ya sabrán yo suelo trabajar toda la noche pero no soy el único los ayudantes de la Alguacil, Mulligan y Thornton han reservado unos minutos de su apretada agenda para venir al estudio muchachos están muy ocupados últimamente ya casi es la fiesta del venado ¿no? seguro que eso los tiene ocupados sí bastante ocupados en realidad Pat hemos estado atareados con otras cosas la cosa es sobre una investigación en curso así que no podemos contar nada Thornton no iba a decir nada solo quería decir ¿te entiendes? no tenemos nada entre manos dirían que andan más atareados que el año pasado a mí me ha parecido que todo estaba muy tranquilo pero la gente suele alocarse por estas fechas ah sí, mucho Pat, es muy salvaje este año ha habido todo tipo de problemas vandalismo, peleas, alteraciones del orden público mucha gente desaparecida sí, 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 sí es en al parecer Pat lo de siempre un poco más tal vez y es cosa mía o la fiesta del venado es más alocada cada año la gente parece beber más o empiezan antes y cada vez más jóvenes no eres el único que lo piensa Pat pero... en absoluto Pat eh Thornton estoy hablando yo caramba perdí el hilo del asunto no es solo cosa mía ah, sí cada año hay más descontrol Pat pero los que dan más problemas son los adultos gente que debería tener la cabeza en su sitio este año los chicos están tranquilos bueno, me alegra oír eso algo es algo chicos, muchas gracias por pasar por aquí los dejo vuelvan a la patrulla claro Pat sí, claro que sí Pat órale no sé si se logra o sea de que ya escuche todos los de... ¿qué era? bueno, como se llame la estación de radio o porque he escuchado la mitad o algo por el estilo a ver que hay acá a ver ah, ok examinar ah, ya ¿esa? no estaba lejos cambia la pistola porque ahorita no sé si me van a atacar normales o pesados ok ah, ya sabía ya sabía esto es una broma ¿el tractor? no ma había visto un... no ma rápido abre, abre, abre lo agarra todo lo que lo que hay aquí ya no ma no ma ah ya Ah, órale, cáele Ah, cabrón ¿Qué me pegó? Ni idea de qué según el juego me pegó ¿Por qué este güey según yo no avienta nada? Bueno Pensé que iba a estar más difícil de lo que estuvo Pero afortunadamente no Supongo que le tengo que abrir la puerta a Barry, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Llaves del silo? ¿Y qué mierda es un silo? Ah, maldita luz Ah, ya Ese es un silo Es que ustedes perdonarán que no entiendo De esas cosas Creo que vamos a tener que trabajar en equipo para abrirla Se ve muy pesada Pues no me deja Ah, creo que esa es la granja ¿En serio? Esta granja es una casa de locos para personas locas Deberíamos sentirnos como en casa Yo pensé que este Olvídalo Aguántame Estoy buscando Páginas No vaya a ser que Esté dejando unas Nada más por irte a ver Por irte a ver ayudado O irte a ayudar Como prefieran Pues no, no parece que falte nada Oh, una motosierra Que esté esta motosierra aquí no me da buena espina Vamos a checar atrás No vaya a ser que Hay una página Y yo la deje Es que Neta que no sé que onda Con la retrocompatibilidad Que todo está sumamente oscuro Bueno, si por si el juego El juego era oscuro Con la retrocompatibilidad No sé Si le movieron O No sé por qué carajos Hizo más oscuro Demasiado oscuro Este juego Bueno, no parece que haya Este, gente A ver Aguánteme tantito Es que Escuché como que un golpe Y hasta voy a poner pausa Me voy a mutear Y enseguida vengo Perdón ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Y bueno gente Pues Perdón por dejarlos así Pero es que si Neta escuché un madrazo Y llegué a pensar Que alguien se había caído De mi familia Y pues tenía que ir A ver qué había pasado Pero afortunadamente no Al parecer Fueron los vecinos Que han de estar haciendo Alguna pendejada Y Ya saben Y este Pero pues ya No pasó nada Con mi familia Que es lo único que importa Así que pues vamos a seguir No hay luz Era mejor revisar La caja de fusibles La electricidad Estaba cortada Pero estaba seguro De que podía arreglar Los fusibles Ah déjame pasar No me estorbes Quítate O sea Explora la casa Solo No necesito Que me esté siguiendo Me estorbas Oh que la chingada Contigo Ay tú nada más Lo entiendas Que dice Viejo Es que Está demasiado brilloso Este no me deja leer No leo gente Dice Dice All God Viejos dioses No Saben Es que no veo No De Saben la verdad Los viejos dioses Saben la verdad Algo así dice Es que Es que pues Pinche luz No me dejaba ver Está demasiado O sea La luz Vean Está demasiado Blanca O demasiado Brillante Como le quieran decir Y no me Dejaba leer Las No sé En esta parte Está demasiado Muy oscuro Y demasiado brilloso La lámpara Una vez más Los gritos de Alice Resonaron en la quietud De la noche Me vi corriendo Hacia la cabaña Con la linterna En mano Seguía a mi yo Del pasado Era como un observador Extracorpóreo Un viajero en el tiempo En un sueño de embriaguez Y locura Era el comienzo La noche en que Alice Había desaparecido El misterio De los acontecimientos De la semana perdida Estaba a punto De revelarse Ok Está el De la electricidad Es que pensé Que había otra cosa En el piso Pero no Ahí está Ya pues ya De hecho Ya acabamos El episodio 4 Gente Si no me equivoco Ahora Vean ¿A poco? Díganme ustedes Si ven claramente Lo que dice ahí Por supuesto Tenemos que averiguar De donde viene O sea ¿Se ve? Es el mensaje Del que hablaban Los Anderson Y la razón Que nos ha traído Hasta aquí Porque para mi No se veía Ni un carajo Ahorita que intentaba Leer eso Tiene que ser ella Que cara tan fea La loca De las lámparas Del pueblo Cynthia Wheeler Correcto Tiene que ser Este refri Ya estaba Tumbado Se está Repitiendo Ese verso Nada más De las lámparas De las lámparas Ok Tenemos que encontrar A Cynthia Wheeler Pasaremos la noche aquí Y volveremos al pueblo En cuanto se haga de día Ey Al La noche todavía es joven Será mejor que descansemos Y por descanso Quiero decir alcohol No lo inventes Barry Esto Sí De aquí Oye Al Siento lo de Al En serio Bueno sé que no me la he ganado Pero vamos a encontrarla ¿De acuerdo? Me da igual que seas un loco cabrón Nunca te voy a dejar Pase lo que pase Siempre Al Eres mi hermano Soy un escritor Mierda Eso es Si me aplico Yo escribiría 10 libros al año Y Podrían ser los mejores libros del año No No lo creo Tienes razón No lo creo Pero sé que puedo Soy escritor Pero ¿Qué le ponen a esta estupidez? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz Voy a conseguir la receta de estos vegestorios Y seré Un Un embriagador millonario Extraño Barry Me gustaría que estuviera aquí conmigo Lo sea Lo sé No A ver Todo se da bien Haremos que salga bien No 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 Ah, ok, soy yo. ¡Ayúdame! ¡Alice, ya voy! ¡Tranquila, ya voy! Era un sueño de locura y de alcohol, y a la vez era más que eso. Era la verdad, un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Allí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en que Alice y yo llegamos a Bright Falls, la noche en que Alice desapareció. Tenía una oportunidad de ver qué había pasado. ¡Alice! Recordé haberme sorprendido de ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado. Yo creo que este capítulo va a durar un poco más. ...de que tenía haberla visto bajo el agua, hundiéndose en la oscuridad del lago. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Después, lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No había nada más allá de este recuerdo perdido. Tenía que seguir mis propios pasos para descubrir qué sucedió aquella noche. No podía encontrarla entre toda aquella oscuridad. Debí pensar que se había ahogado. ¡Alice! Jager tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui una presa fácil. Mire la cabaña. ¿Hay alguien en la ventana? Tal vez no se ahogó después de todo Tal vez esté adentro Sí Les digo, a lo mejor este capítulo dura un poco más Porque si lo corto aquí Creo que nada más van a pasar como unos 5 minutos o menos Y se va a acabar el episodio 4 Había clavado sus uñas en mi mente Y me había utilizado como si fuera su títere Tiene que estar en alguna parte Tal vez arriba en el estudio ¡Alice! Sí, allí está Ya puede pedir disculpas ¡Alice! Se reirán de todo este asunto y podrán dejarlo atrás ¿Alice? No está aquí Fuiste un idiota al pensar, pensarlo No, está muerta Se ahogó No, no, no Es culpa tuya que tu mujer haya muerto Culpa tuya Ella solo quería ayudarte a escribir Tú la mataste ¡Oh sí, aún hay esperanza! Coldron Lake es un lugar especial Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas Ella quería que escribiera Le diré qué hacer Puedes escribir su regreso La historia será realidad Y todo volverá a estar bien Ella tenía Alice Y el manuscrito era el rescate que yo debía pagar Sí Escribiré Lo resolveré La traeré de vuelta No Lo escribí Al fin lo recordaba todo Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana El manuscrito casi completo de una novela titulada Departure Jagger era mi editora y me susurraba al oído Asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa Creí que estaba salvando a Alice A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza Una parte de mí permaneció lo bastante consciente Como para escribir mi propia huida Y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar Interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final En el que las tinieblas lo consumían todo Zayn era débil y estaba lejos Pero yo lo había incluido en la historia Y su luz había bastado para liberarme Ahora no está aquí Yo sí porque así estaba escrito He traído la luz para liberarte Debes darte prisa Sabrá que estoy aquí Volverá pronto Hace mucho tiempo le robó la piel a mi Bárbara Parece tan vieja Me desperté confuso y aturdido Con la mente consumida por las tinieblas y el miedo Lo único que podía hacer era huir La semana en la cabaña estaba pasando factura Perdí a la conciencia a toda velocidad Seguro que aquello tuvo un costo terrible para Zayn Y lo consumió aún más en la oscuridad Pero había logrado debilitar a la presencia oscura Me mantuvo a salvo aquella noche Yo lo escribí Es mi culpa Eso es James Joyce Es culpa tuya y pagarás por ello Y pues bueno gente El día de hoy si nos pasamos un poquito más Pero pues están de acuerdo que no podía cortar el capítulo así Así que bueno gente Pues eso es todo por el día de hoy Ya mañana continuaremos con el episodio 5 Y el último si no mal recuerdo Así que pues bueno gente Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Y mañana continuaremos con la campaña de Alan Wake Así que ya saben que si les gustó Regálame un like Compártela con sus amigos Y los veo el día de mañana